Hola, hola, ¿qué tal? Cuéntanos tu experiencia en Guayarte. Guayarte es el lugar ideal para enamorarte. Visite Ecuador, en Canadá. Dale. Hola, ¿qué tal tu experiencia en Guayarte? ¿Qué tal amigos? Bueno, nos invito a que conozcan este pedacito de Guayaquil muy hermoso para que vengan a visitarlo los que no conocen, para que vengan a respirar un ambiente fresco, un tiempo de reglas con la familia, con los amigos. Me encantó Guayarte. Mblogia nini, mapara kalu ya nini, tabia nini, jamani. Kizanini, tunazanini, magongia nini, mapara kalu ya nini, tabia nini, jamani. Katu wana bagu wana, nakutukiana, nakujitenga na wengine, kisadini yao, Na kujitenga na wengine, kisa rangi yao Kila mtu akidaikuwa dini yake ndo ya kweli Kila mtu akidaikuwa rangi yake ndobora Kila mtu akidaikuwa dini yake ndo ya kweli Kila mtu akidaikuwa rangi yake ndobora Yeah, yeah Kicho ndicho chanzo, ja mafarakano Kicho ndicho chanzo, ja utengando na uaduhi Kicho ndicho chanzo, ja mafarakano Kicho ndicho chanzo, ja utengando na uaduhi Shukawa yu na ubele, na ubele, chubi nae Anasote ni wanae, babako moja Kicho pamoja na ubele, chubi nae Anasote ni watuwe, wajama moja Kikiza nini, fitina za nini Magonji ya nini, mafarakano ya nini Sabia nini, jamani Kikiza nini, fitina za nini Magonji ya nini, mafarakano ya nini Sabia nini, jamani Dunia ni iti moja Na binadamu ni wakaji Waki mungu wetu ni mmoja Choba nini, punia Kicho pamoja na nini Na binadamu ni wabaji Kicho mijo Kicho